... ...ellos son Francisco Javier y Marina, una joven pareja cordobesa... ...que con dos hijos de 5 y 11 años de edad... ...ha vivido este martes una de sus mañanas más duras... ...a las 11 y media de la mañana debía personarse en su domicilio... ...una comitiva judicial con el objetivo de echarlo de su hogar... ...un nuevo desahucio que llegaba porque el propietario de la vivienda... ...el Fondo Inmobiliario Building Center... ...había decidido no renovar el contrato de alquiler social... ...por el que la pareja pagaba 64 euros mensuales... ...ahora y tras pasados problemas de impagos ya solucionados... ...el propietario perteneciente a su vez a la caixa... ...ha decidido echarlos y no atiende a razones. Tuvimos un impago por como le pasa a todo el mundo... ...una racha mala que nos vino y tuvimos que pedir un préstamo... ...o sea, se paró el desahucio, que nos vino un desahucio... ...se pagó esa deuda y a raíz pues hasta hoy no debemos nada... ...y el banco pues no lo quiere renovar, el alquiler... ...y no quiere que echar a la calle. Un lanzamiento que de producirse supondría la separación de una familia. Ella se iría a casa de sus padres y yo me iría a casa de mi madre... ...entonces eso para mí es como si rompiese en una familia... ...porque ya no dormiría ni estaría con ellos todos los días. Ante esta situación y pese a haber acudido a organismos... ...como la Oficina de la Vivienda o Servicios Sociales... ...aún no ha sido imposible para esta pareja encontrar ninguna solución viable. Miembros ni por parte del Ayuntamiento... ...ni por parte de ninguna otra asociación me han ofrecido ningún piso... ...aunque sea solo unos días hasta que yo me busque algo, ninguno... ...ni por parte de Ayuntamiento, ni por parte de Asistentes Sociales... ...ni por parte de la Oficina de la Vivienda, ni por parte de nadie". De hecho, solamente se les planteó una posibilidad... ...y esta era ir a un albergue. Por ello, y tras el aplazamiento hoy del desahucio... ...motivado por la situación de vulnerabilidad... ...en la que se encuentra la familia sin salida habitacional... ...Francico Javier y Marina han vuelto a pedir a Wilding Center... ...tiempo para encontrar un nuevo hogar... ...o al menos la posibilidad de llegar a un acuerdo... ...para renovar el contrato de alquiler... ...y poder seguir viviendo en su actual domicilio. Unos 300, 350 euros lo que me pidan ellos... ...nosotros no nos negamos a pagar, nunca, no hemos negado a pagar... ...rachas malas y buenas las tiene en todo el mundo... ...pero hasta el día de hoy se hace lo que uno puede... ...y lo que nuestra familia puede... ...para intentar ayudarnos y seguir adelante con esto... ...y hasta el día de hoy pues no tenemos respuesta ninguna.